Música Cordial saludo para todos, mi nombre es Sandra Díaz, soy deportista de patinaje artístico, pertenezco al municipio de Chía y al club Élite. El año pasado fui deportista del año y gané mi medalla de oro en Juegos Nacionales. Bueno, en este aislamiento me ha tocado traer la pista a casa. Estoy realizando entrenamientos técnicos, físicos, de expresión corporal y de gimnasia para mejorar la flexibilidad. Con ayuda de mis entrenadores, Pilar Ruiz y Arturo Lara. Aunque esta situación ha sido muy difícil para muchas personas, pienso que nos ha ayudado a reinventarnos, a no rendirnos, a ser más fuertes, a no dejar que los obstáculos acorten nuestros sueños. En mi caso, también he podido mejorar muchas falencias que de pronto en la normalidad no le ponemos mucha atención por el tiempo o por el recorrer del día a día. Pienso que nosotros, como seres humanos, debemos conocernos mucho a nosotros mismos. Y la verdad es que en este confinamiento me he conocido, he creído más en mí, he sido más autónoma y he logrado decidirme para lograr todos mis sueños. Mi invitación es a que sigamos soñando a pesar de cualquier situación o cualquier obstáculo que se nos pueda presentar. Busquemos otras soluciones para poder seguir mejorando.